En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta luz del nuevo día, que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consigas ser mejor. Dichoso yo si al fin del día, un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía y si un error más yo extinguí. Que cada tumbo en el sendero me vaya haciendo conocer, cada pedrusco traicionero que mi ojo ruino su poder. Que ame a los seres este día, que a todo trance ame la luz, que ame mi gozo y mi agonía, que ame el amor y ame la cruz. Amén. Gracias Dios por este nuevo día. Siempre te revelas con poder y me muestras el camino para vivir según tu voluntad. Regálame el ánimo necesario para apartarme de todo lo que me quita la posibilidad de vivir en felicidad. Gracias, porque nunca me dejas solo. Siempre sales en mi defensa con valor y con firmeza, y me sostienes cuando voy a caer. Gracias por la fe que pones en mi corazón, porque ella me ayuda a descubrir que vives a mi lado y me sacas adelante. Señor, eres el Rey de mi vida, el único que orienta mis pasos y me invita a ser realmente feliz. Adorado seas en esta mañana. Bendito seas, Dios mío, porque siempre me acompañas y me das fuerza y valentía para asumir mi vida. En ti confío. En ti soporto mi ser y mis luchas. Al comenzar este nuevo día, mi boca canta, alaba. Mi ser se alegra en ti, porque nadie puede alejarme de tu amor, porque nadie puede apartarme de tu presencia. Grande eres, Señor, bueno más allá de toda lógica. Con la fuerza de tu amor renuevas todas las cosas y entras a mi corazón. Nada te es oculto, Señor, pues conoces hasta lo más profundo de los corazones. Sabes qué es lo que necesito cambiar. Sabes cuántas cosas tengo que transformar en mí, para ser una criatura nueva según tu corazón. Por eso no tengo miedo de llegar a ti, tal cual soy, con mis dudas y mis miedos, con mis pecados, dolores, angustias, con mis sueños y mis esperanzas. Lléname de tus bendiciones para seguir adelante, que cada día tú seas el centro de mi vida y de mi esperanza, para que nos amemos como tú nos has enseñado en tu palabra. que cada día fortalezcamos nuestro corazón para la humildad y el perdón. Que seamos sencillos y ofrezcamos nuestro servicio para ayudar a muchas personas que aún no te tienen, para ayudar al más débil, al que más lo necesita. Gracias porque me muestras tu gran amor, y me sorprendes con las personas que has puesto en mi camino, para aprender a amarlas y a convivir con ellas con amor. Te alabo y te bendigo en esta mañana, y te pido que tu presencia no se separe de mí. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y me júbilo en las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. El avejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre, Señor en toda la tierra. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios, futuro sacerdote. Que tengas un excelente día. Amén.